... Ante poetas provenientes de todo el mundo, el joven escritor mexicano David Lecona se convierte en el primer mexicano y segundo americano en obtener el premio NOCID. Hermano, tengo un hermano pequeño. El mexicano David Lecona será galardonado con el premio NOCID 2007, que otorga el World Poetry Directory de la UNESCO. Bueno, en primera jamás pensé ganar ese premio, jamás. No me pasó por la cabeza, fue una sorpresa total. Es la primera vez que mando poesía a un concurso. Es poesía muy personal, es poesía triste. Como dije antes, la poesía que escribo es muy intimista. Esta ocasión la mandé porque consideraba que era una poesía, no sé, fuerte, muy sensible. Esta es la primera ocasión en los 23 años de vida de este certamen que un mexicano resulta ganador del NOCID. El premio, que incluye 2.000 euros y la publicación del trabajo en una antología, se traduce para David en nuevos bríos para continuar en el camino de la escritura. Fue una bocanada de aire en medio del desierto. Sí, porque hace unas semanas antes de recibir el premio le platicaba un amigo mío, un italiano, que pensaba romper todo, tirar todos los poemas, que no era lo mío eso, de plano. Quizás consideraba bien si yo era lo que podía hacer, si me podía dedicar a eso. Y después viene esto, pues es una bocanada muy fuerte. Me abre otra puerta. David estudió letras y lenguas en diferentes centros educativos. Además de poesía, también escribe cuento y ensayo. Siempre tengo historias en la cabeza. Puedo pasármela platicando cuentos. Entonces es tanto que tengo que meterlo en papel. Eso por el lado de los cuentos, ensayos o artículos me gustan porque me gusta la política, me gusta la historia. Y la poesía ya es algo más por necesidad. La poesía me ha servido más como una catarsis. Entonces, siento que la poesía que escribo es más bien una descripción de síntomas. En este premio, abierto a todo público, participaron escritores de los cinco continentes de 22 lenguas. El premio al ganador será entregado, junto con las menciones especiales, el 30 de noviembre en Reggio Calabra, Italia. Ventana 22, Arleth Robledo.